¿Te has preguntado cómo Lionel Messi hace sus mejores jugadas? Si bien es cierto que Lionel Messi es un gran jugador y un muy buen regateador y sobre todo es muy rápido Es casi imposible poder compararse con él Pero en el día de hoy te voy a enseñar unos trucos que siempre vas a ver que utiliza Messi Actual Messi es el campeón del mundo contra Francia Y pues durante toda su carrera hemos visto que usa muchos regates Los cuales hacen que sea imposible quitarle la pelota a Messi Te voy a explicar cómo hacerlos Como sabemos Messi es zurdo Y pues él siempre utiliza su cuerpo para amagar a los otros jugadores Lo que vas a hacer es mantener tu pierna hábil arriba Y vas a hacer un pequeño amague con el cuerpo Y vas a apoyar tu pierna al lado que te corresponda según tu pie débil Y vas a ver cómo el otro jugador va a quedar totalmente despistado Y pues te lo vas a poder sacar fácilmente En el segundo truco Messi conduce el balón Cruza su pie hábil Y automáticamente él se vuelve conduciendo con ese mismo pie Tienes que practicar mucho este truco para perfeccionarlo Y verás que te va a servir mucho dentro de la cancha En el siguiente truco tienes que practicarlo mucho Ya que se utiliza mucho en el fútbol base Vas a conducir el balón haciendo la mayor cantidad de toques que puedas En un pequeño espacio Si tú buscas videos en los que ves a Messi Vas a ver que él hace muchos toques en el balón cuando está conduciendo con esto Entonces este truco es muy importante y básico para Messi Lo que yo hice como es en el video Es poner dos conos O vas a utilizar lo que sea No importa que sean dos conos Pueden ser dos zapatos Dos chaquetas O dos cuernos Como tú quieras Y vas a poner los cinco pasos separados del otro cono Y ya solo lo practicas Y lo practicas con cada pie El siguiente truco es parecido al anterior Vas a conducir el balón con tu pie hábil Y automáticamente te vas a devolver Pero esta es sin cruzar el pie Sino que te devuelves haciendo en un solo sentido En el siguiente truco vas a hacer dominadas con tu pie hábil Esto para mejorar tu equilibrio y tu control de balón Y sobre todo para ser un futbolista de clase mundial Bueno eso es todo Recuerda darme un like Suscribirte a mi canal Y aquí abajo en la descripción te dejaré mis redes sociales Para que me sigas y entremos más en contacto Vuelvo y digo una y otra y otra y otra vez Tienes que platicar esto todos los días Para convertirte en un jugador de clase mundial Chao